¡Aaah! ¡Los dos, mis queridas y señores! ¡La música popular que la ha producido en la fiesta! ¡Estaba listo! ¡Para que le diga el futuro que lo diga! ¡Que consigue el brazo! ¡Que consigue el brazo! ¡Que consigue el brazo! ¡Que consigue el brazo! ¡Estos pepas! ¡Estos pepas! ¡Estos pepas! ¡Estos pepas! ¡Estos pepas! ¡Estos pepas! ¡Los dos! ¡Sendoras y señores! ¡Con ustedes! ¡Jornales, Castaño y Jimmy Gutiérrez! ¡Gracias! 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 Vamos en mano a mano. ¿Está con esto Jimmy Gutiérrez? Vamos, vamos. Tonales, tocamos la otra. Y acá estamos por favor. Que me traigan cerveza. Que me traigan una. Pero ojalá sea la taisa que estoy poniendo en las lunas. ¡Viene! 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 Sin no morrerás. ¡Viene! 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 ¡Gracias! 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 a permitir los amigos